La Asociación Defensora de Animales, ADA, a través de su presidenta Rosa Pino, da a conocer ciertos sucesos que vienen aconteciendo sobre la adopción de animales, especialmente de gatos y perros, con población extranjera. Y es la población extranjera que ha llegado aquí a Cartago, hay muchísimas personas que van al albergue a querer adoptar y nosotros pues obviamente cuando le preguntamos dónde viven, que antes de adoptar o de entregar un animalito en adopción, nosotros vamos a sus casas, miramos cómo es la casa, en dónde va a quedar el canino, porque nos interesa no perderle el rastro, estar permanentemente pendiente en qué forma está el animalito, hay gente muy buena, pero cuando nos has tocado nos damos cuenta que es gente extranjera, que no está permanentemente en una vivienda muy buena para tener un animalito, entonces negamos la adopción. Entonces por eso la gente se enoja, pero a nosotros nos interesa ser el animal realmente. Aparte de eso vemos y es un llamadito de atención a todas estas personas que les cría la perra y tienen una cantidad de cachorros y quieren deshacerse de ellos rápidamente, entonces no les importa a quién le dan este animalito. Entonces vemos estas personitas, estos extranjeros caminando siempre con un perro o un gato, el gato no se ve mucho, pero los perritos sí, perritos que se ven cansados, deteriorados, animales que están aguantando hambre, animales que no tienen ni siquiera una vacuna. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando ya los ven bien enfermos los dejan abandonados en la calle. Entonces a raíz de eso es la cantidad de animales abandonados que los vemos diariamente en la calle, Sebastián. Entonces es un llamadito de atención no solamente a las fundaciones, aunque yo sé que en Cartago las fundaciones que hay son fundaciones que quieren primero saber dónde va a quedar el animal, muy responsables para entregar un animal, pero uno nunca sabe, la gente, vuelvo y te repito, nos hemos dado cuenta de mucho abandono. ¿Y por qué lo digo con tanta certeza? Porque al albergue ha llegado gente con animalitos que han dicho, lo venimos a traer acá porque vamos a viajar, vamos a salir del país y no nos lo podemos llevar porque no nos lo dejan pasar. Entonces, trabajemos en eso, tengamos consideración con nuestros animalitos, pues si usted no tiene cómo sostenerlo, opere la perra. Nosotros tenemos un precio muy asequible. Yo veo que aquí también o otras fundaciones han hecho unos proyectos muy buenos donde esterilizan a muy bajos precios. Entonces, tratemos de esterilizar para evitar estas camadas que no son deseadas. Entonces, así vamos a conjuntamente todos, tanto los propietarios de los animalitos, trabajemos con las esterilizaciones. ADA tiene unos precios muy asequibles y bueno, y si no tiene la plata, tenemos la rifa del pollo frisbee.